Bienvenidos a tu canal Mirna y sus manos. Hoy decoraremos una botella, espero que te guste y la realices y te invito a que te suscribas al canal, es completamente gratis. Mis hijos me dieron un regalo y estaba envuelto con este lindo papel. Entonces vamos a hacer la técnica de decoupage, corto en trozos mi papel, ahora tomo la botella y le aplico mi primario. Este primario es una base que nos sirve para metal, plástico y vidrio. Y ya que seque, haremos la técnica de decoupage. Yo voy a utilizar este pegamento porque es de mi hija y ya se le va a terminar y casi se seca. Así que, si tú no tienes, puedes utilizar también el pegamento escolar o el pegamento blanco. Y solamente vamos a hacer la técnica de decoupage, como te digo, es aplicar pegamento e ir acomodando nuestro papel en toda la botella. O aplicar el pegamento a la botella e ir acomodando los papelitos. Y esto lo haremos hasta terminar toda nuestra botella. Y ahora aplicaremos el betún de judea. Solamente con una brocha aplicamos betún y ya después con un trapo seco, quitamos, retiramos el exceso. Y ya está tu elección. Puedes aplicar cuantas veces tú quieras. Yo apliqué tres, fueron tres veces, sí. Y me gustó el terminado que se le dio con esas tres veces. Y ahora utilizaremos una plantilla. Te dejaré el enlace en la descripción del video de cómo realizar una plantilla. Y ya después solamente aplicaremos testón, que es un resanador para paredes. En Home Depot lo venden como compuesto multiusos y es una pasta. Y solamente la vamos a aplicar tratando de que nos quede del mismo grueso. Eso nos servirá para darle un poquito de relieve a nuestras flores. Yo acomodé una flor y ya después voy a poner la otra porque quería ver cómo las entraba. Entonces, ya que lo acomodé muy bien, bueno, retiro mi plantilla y si me salí, bueno, con la misma espátula, puedo quitar lo que se haya salido. Así como aquí lo retiro y aplano muy bien. Ya después pintaré mis florecitas. Yo lo voy a hacer con turquesa. Creo que sí es el verde turquesa en color metálico. Y toda la orillita de la flor la voy a pintar con el color oro veneciano, también en metálico. Y ya que seca, aplicaré barniz brillante al agua. Y ahora ya solamente para terminar voy a rodear mi botella con este cordoncito, que creo se le llama cola de rata. En color también es un como verde turquesa y en la parte del pico de la botella lo puse en color dorado. Lo que es el tapón lo pinté con la barniz de uñas que tenía casi del mismo color. Y ya al terminar recorto y le puse unas gemitas. Si te gustan mis trabajos no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba, suscribirte al canal y me ayudas mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial.